Noticias de Venezuela hoy 20 de abril del 2023 Pido que el tribunal tenga piedad de mí, de mis hijos y de mi familia el clamor de la enfermera de Hugo Chávez sentenciada en los Estados Unidos La vida de Claudia Díaz, la ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez cambió por completo este miércoles 19 de abril después de que un juez de Miami le editara una sentencia de 15 años de cárcel a pesar de las súplicas manifestadas por la también estesorera en su declaración a través de una carta presentada por escrito con la intención de que la traducción fuera correcta Díaz apeló por tratar de demostrar el sufrimiento que ha atravesado no solo ella sino también su madre, sus hijos de 14 y 4 años de edad Poco mencionó acerca de su trayectoria como tesorera o el delito que se le acusa lavado de dinero Me presento hoy aquí como una mujer derrotada Mi familia y yo hemos vivido bajo amenaza de muerte, cárcel y tortura durante más de 10 años Mis hijos perdieron a sus padres a la tierna edad de 14 y 4 años La tortura de no tener a mis hijos me ha destruido mental y emocionalmente Caigo en una depresión muy profunda y no veo ninguna luz No tengo paz Dita parte de la carta que fue compartida por la periodista Maybot Petit en un blog Según indica Díaz, su hijo mayor ha sufrido un intento de secuestro, extorsión y la extradición de sus padres a Estados Unidos Asimismo asegura que es acosado en el colegio porque sus padres están en la cárcel Nuestros hijos de 4 años no están mucho mejor Lo adoptamos antes de la adopción, había sufrido malos tratos y abandono Tiene ciertos problemas de desarrollo Adrián y yo estuvimos trabajando para conseguirle los cuidados que necesitaba una vez estabilizado Me extraditaron, añadió Díaz En la carta, la ex cuidadora de Hugo Chávez reitera que no puede cooperar con las autoridades estadounidenses Ni dispongo de la información que buscan No me relacione con la persona sobre la que quieren información, insiste Fui tesorera durante 2 años, de una carrera gubernamental de 22 años Si hubiera sabido que todo esto ocurriría, nunca hubiera aceptado el puesto Pido que el tribunal tenga piedad de mí y de mi familia, mis hijos necesitan a sus padres Por favor, ténganlo en cuenta A la hora de editar sentencia, concluyó Díaz Esto era lo que le tenía por el momento Dios le bendiga mucho